Bueno, en el día de hoy nosotros vinimos a reunirnos con la bancada de Diles del Partido Nacional, ya lo habíamos hecho previamente con la bancada de Diles del Partido Colorado y del Frente Amplio, para plantearle dos temas fundamentalmente. Primero, nuestras dudas acerca del proyecto Neptuno, que es una nueva planta potabilizadora para el área metropolitana, que tomaría agua de Río de la Plata. Y el segundo tema, también muy importante para la gente en Maldonado, es el tema de los contratos que existen en OSE Maldonado, que sería la UGD. Comunidad de Gestión Descentralizada. Sí, con el proyecto Neptuno, las dudas que les planteamos son las que venimos nosotros planteándole a la sociedad en su conjunto. Es más que nada nuestra oposición a la gestión privada de dicha planta. Una de las opciones que se maneja para el financiamiento de este proyecto, proyecto Neptuno, es darle la concesión de la operación y la venta del agua potable a OSE, a este consorcio de empresas privadas durante 30 años. Nosotros más que nada tenemos objeciones hacia ese proyecto en ese sentido, en el tema de la financiación y de la gestión privada. Nosotros entendemos que eso violenta el artículo 47 de la Constitución. ¿Cuál es el artículo 47? Sí, el artículo 47 de la Constitución, en realidad la modificación del mismo, que se logró en 2004 mediante un plebiscito, que establece que el agua es un bien fundamental para la vida, es un recurso humano fundamental, y además que tiene que ser gestionado exclusivamente por personas jurídicas estatales. Nosotros entendemos que al darle la gestión, o sea, que este consorcio de empresas privadas pueda producir agua y a su vez vendérsela a la OSE, estaríamos violentando ese artículo 47, que recordar que fue puesto en la Constitución mediante un plebiscito, mediante la juntada de firmas, y luego mediante el voto popular de un 64,7% de la población. Los compañeros y las compañeras que trabajan en Maldonado, haciendo las mismas tareas que realizamos a resto de los funcionarios de OSE en todo el país, cuentan con una diferencia en sus contratos. Sus contratos se renuevan anualmente y de forma indefinida. Nunca logran ser funcionarios públicos, por más que cumplan durante toda su carrera funcional, nunca tienen el estatus de funcionario público. ¿Y qué riesgos tiene esto del contrato anual? Que esto precariza el trabajo. Nuestros compañeros siempre están pendientes de determinadas calificaciones por parte de la jefatura. Tienen problemas incluso para lograr un préstamo para vivienda, para cualquier otra actividad que cualquier trabajadora o trabajadora lo necesitamos, esa seguridad laboral. Y ellos no pueden acceder a eso porque todos los años se les termina el contrato y tiene que ser renovado. Además de que están como en un limbo entre lo que es los contratos públicos y lo privado. Por ejemplo, no cuentan con los beneficios que tenemos los funcionarios públicos, por ejemplo, el tema de la seguridad laboral, pero tampoco cuentan con el beneficio que tienen los trabajadores privados como el salario vocacional. ¿Qué cantidad de trabajadores están pasando por esa situación? Sí, según los datos que nosotros tenemos, son cerca de 200 compañeros y compañeras. Si son 200 familias de Maldonado, un número importante de personas que están en esta situación y lo que estamos pidiendo en este caso, tanto a los Ailes como a los legisladores, no es una mejora salarial ni nada por el estilo, sino poder solucionar esta situación por lo menos de los contratos. Creo que es algo que fue atendido además por todas las bancadas y se han comprometido a trabajar para solucionar esta situación. ¡Gracias!